En esta ruta vamos a subir desde las piscinas de Urdiaín, cerca de Alsasua, al monte Inchusburu, monte de primera categoría en Navarra. Esta ruta es genial para hacerla en días de sol, de calor, como hoy, ya que en la mayor parte de la ruta vamos a ir atravesando un frondoso alledo. Pero además la ruta tiene un atractivo arqueológico muy especial, ya que a lo largo del recorrido podremos conocer nada menos que seis dólmenes. La ruta desde las piscinas de Urdiaín a la cima de Inchusburu, pasando por el recorrido megalítico, visitando los dólmenes, tiene aproximadamente 11 kilómetros de longitud y algo más de 500 metros de desnivel acumulado. El primer hito que encontramos en la ruta es el domen de Inchuspe, donde se puede apreciar el túmulo de piedras, ahora cubierto porjas de haya. Ahora estoy justo en la cima, en lo más alto del dolmen, y se ve perfectamente la acumulación, igual en el vídeo no se aprecia muy bien, pero sobre el terreno se ve perfectamente la acumulación artificial de tierra. Ahora algunas piedras asoman cubiertas de musgo en el túmulo. Bueno, este es el primero de los dólmenes, en medio de un bonito alledo y muy cerca del camino, lo que pasa que si no sabes exactamente dónde está es muy fácil pasarlo. Pero bueno, en la ruta voy a poner los waypoints de todos los dólmenes que vamos a visitar. El segundo dólmen es el dólmen de Portuzargaña, este enorme túmulo de piedras que tengo a mi espalda, que es uno de los más grandes que conozco en Navarra. El enorme túmulo de piedras tiene unos 10 metros de diámetro y unos 3 metros de altura, y en la parte de arriba podemos ver el hueco que ha dejado lo que debía de ser la cámara funeraria. Está en medio de un bosque de hallas y al lado del camino de subida a la cima que pasa por aquí. A unos 50 metros en dirección suroeste y unos 10 metros a menor altura, tenemos el dólmen de Portuzargaña 2, bastante más pequeño. Recuerda el primero que hemos visto, también se ve perfectamente la acumulación artificial de piedras en un túmulo. El cuarto dólmen es el de Beotequico Murkoa, al que llegamos desde los dólmenes anteriores, campo a través, siguiendo el track, y este lo bueno que tiene es que conserva perfectamente, bueno, perfectamente, conserva muy bien la cámara funeraria, con varios megalitos que la delimitan encima del túmulo de piedras. Y por fin llegamos a la cima de Ichusburu, que está marcada por este buzón montañero. He tardado una hora 40 minutos, descansando poco, eso sí, recreándome en el patrimonio arqueológico en los dólmenes que hemos ido viendo. La cima se encuentra en el GR12, y bueno, aunque el buzón montañero lo tenemos aquí, realmente el punto más alto es otro dólmen, otro dólmen, el dólmen de Ichusburu. Aquí vemos el túmulo y conserva varios megalitos de la cámara funeraria. Es una pena que este vallado esté encima del túmulo del dólmen. Este ya es el quinto dólmen de la ruta, y todavía nos queda uno. Y bueno, y panorámicas, en parte está cerrado por la vegetación, pero bueno, ahí tenemos el macizo de Izcorri, ya en Guipúzcoa, y hacia el sur también tenemos una bonita panorámica. En la bajada, en pleno cordal de la sierra, encontramos el último dólmen de recorrido, el dólmen de Bernoa. De los seis dólmenes que hemos visto, quizá el dólmen de Bernoa sea el que conserva peor el túmulo de piedras, que está en gran parte destruido, pero en cambio sí que conserva varios megalitos de la cámara funeraria. Es curioso como este monumento prehistórico se ha cristianizado con la grabación de una cruz en uno de los megalitos. Y siguiendo la caza, llegamos a un lugar histórico, bastante curioso, donde hay un panel informativo que nos explica que en este paraje fue fusilado el guerrillero Dos Pelos y sus hombres durante el trienio liberal, en 1822, cuando se les trasladaba presos hacia el lado norte de la sierra. Incluso hay una cruz con la partida de función, donde se reproduce el documento histórico, donde se explica esta repugnante acción, porque desde luego más de 100 personas fueron fusiladas aquí. Y a pocos metros del cartel de los fusilamientos tenemos un tramo restaurado de la calzada de Bernoa. Si te ha gustado el vídeo o te ha resultado útil, regálame un me gusta y te animo a que te suscribas al canal. También, si te gustan las rutas arqueológicas, el calendarismo y la arqueología, puedes visitar mi blog de rutas arqueológicas en Navarra. ¡Gracias!